Cuando uno tiene un paciente con sospecha y o trombocitopenia confirmada, ¿no? Como es este caso, o sea, una púrpura, pero que es causada por trombocitopenia. Entonces, debo pensar en varias posibilidades, no es una sola, ¿no? No es solo PTI. Entonces, hay condiciones que debo descartar, ¿no? En este caso, el PTI o la púrpura trombocitopenia inmunica es una de las pocas enfermedades que sí, efectivamente, es de descarte. No hay una prueba, digamos, específica que me diga que esto es un PTI. Entonces, eso me obliga a descartar enfermedades, ¿no? Tipo infecciones, ¿no? VIH, virus de la hepatitis, enfermedades autoinmunes. Vemos varios casos en los pisos, ¿no? El lupus eritematoso sistémico. Algunas malignidades, ¿no? Tipo linfomas. Cirrosis, también puede haber trombocitopenia por hiperesplemismo. Esplenomegalia, que no tenga que ver con cirrosis, también. Heparina, algo que hemos usado bastante en el COVID. Sin embargo, no hemos visto muchos casos de sangrados o trombocitopenia, porque, bueno, la fisiopatología del COVID era de otro tipo, ¿no? Más bien era una enfermedad protrombótica. Pero, si bien está descrito, ¿no? Con heparinas de bajo peso molecular, era más frecuente verlo con heparinas no fraccionadas, que ya con la bajada de precio, ¿no? De las heparinas de bajo peso molecular y la disponibilidad que se ha tenido y se tiene, ha quedado en desuso, ¿no? La heparina no fraccionada, ¿no? Algo que usamos hasta, creo, 2013, 2014, inclusive. Y otro fármaco que se puede buscar si es que no hay una patología social a trombocitopenia, pero otras enfermedades también relacionadas a la médula ósea, ¿no? Pero acá en estos casos, obviamente, también habría una alteración de los glóbulos rojos y los leucocitos. Pero algo muy grave que sí se debe descartar son estas, digamos, tres grandes enfermedades, ¿no? Una es la coagulación intravascular diseminada, que casi siempre está relacionada a una sepsis severa, aunque también se puede ver en algunos casos de neoplasias. Pero algo que sí es muy grave y que a veces se deja pasar por alto. Discutí un CEBRA, ¿no? Sobre un caso, ¿no? Y PTT que no se encontró esquistocitos y se enfocó inadecuadamente con un PTI, ¿no? Y la paciente al quinto día hizo trastorno neurológico y falleció ese mismo día, ¿no? Y recién ese último día se pudo obtenerlo en el fructis los egitocitos, ¿no? Entonces siempre uno debe tener, no me voy a enfocar mucho al diagnóstico de PTT, pero debe tenerlo muy en cuenta cuando encuentren a una paciente con trombocitopenia, ¿no? Y una variante, una de este PTT en adultos es el síndrome neuromico-homolítico, que está asociado a algunas infecciones por E. coli, más sobre todo en niños, en la cual hay una falla renal aguda. Y bueno, el síndrome de E. basa es una asociación, ¿no? De PTI con anemia hemolítica, pero autoinmune, ojo, ¿no? Porque hay varios casos en que asocian anemia hemolítica, trombocitopenia, síndrome de E. basa, ¿no? Sin embargo, esa anemia hemolítica era no inmune con un CUS negativo y dejaron pasar un PTT. Entonces es muy importante, o no es tan fácil, digamos, como encuentro trombocitopenia, PTI, porque no hay otra cosa. Uno no debe enfocarlo así. PTI. PTI.